Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Y ahora cerramos con broche de hora este programa especial que por televisión, pues es el cierre del año con La Mujer Actual, aunque sigamos por radio todos los días. Pero mira, me encanta que venga Margarita Chávez, Margarita, naturalmente a este programa que se proyecta pues de manera internacional, en donde podemos verla porque si no nada más la escuchamos por radio los miércoles y saber que este espacio dedicado a la salud ha sido durante todo el año y desde hace muchos años el consentido del público, mi Margarita Chula. Qué bueno, Janet, pues a mí me encanta como siempre estar en este espacio y quiero en esta pues casi ya despedida del año y bueno, mi despedida en los programas dominicales comentar sobre un tema muy importante, nuestras piernas cansadas y a veces con mala circulación porque tenemos que llegar con muy buenas piernas para el 2021 para poder caminarlo muy bien y tener un año maravilloso. Fíjese bien, este problema de piernas cansadas, de mala circulación, de claudicación intermitente, eso se llama cuando usted, por ejemplo, está en la cama ya acostadito y las piernas no encuentran sosiego y usted las mueve, las estira, las mueve al área más fresca, ya las pone por acá. Eso es porque no hay buena circulación. Obviamente la mala circulación está relacionada con una vida sedentaria, pero también con alimentación inadecuada, alimentos tóxicos, alimentos chatarra que van haciendo que nuestra sangre se vaya haciendo densa, no tenga la fluidez ni la limpieza adecuada para que fluya correctamente por todo nuestro sistema circulatorio. Entonces en este caso la sangre pues se va haciendo más densa, más pesada, va obstruyendo, va atorándose al circular con nuestras venas. ¿Qué vamos a hacer? Número uno, les recomiendo los jugos, entre a nuestra página margaritanaturalmente.com y ahí descarga la dieta depurativa. Ahí le doy una lista de jugos naturales, incluye a cualquiera de ellos, le va a ayudar a purificar su sangre, a nutrir vitaminas, minerales, antioxidantes para que su sangre circule mejor. Y luego, ¿qué más vamos a hacer? En la herbolaria tenemos el castaño de indias y el ginkgo biloba. Son dos fórmulas excelentes que nos ayudan tanto a la macro circulación como a la micro circulación. Y entonces ya sean las venitas de araña, las piernas nada más pesadas, dormidas, esta claudicación intermitente que yo decía, o de plano esas venas gordas, deformes, que afean tanto las piernas, pero deje usted de lo que la afean el problema que representan. Porque imagínese usted que si las piernas están con esa mala circulación, ¿cómo está el corazón y cómo está el cerebro? Que están contracorriente, vamos, están alejadas, es la parte más elevada de nuestro cuerpo y por lo tanto la sangre tiene más dificultad para llegar a ellos. Entonces, castaño de indias, ginkgo biloba, 20 gotitas de cada una en agua, tres veces al día, y se las va a tomar cuando se tome esta agüita con dos cápsulas de lecitina de soya. La lecitina de soya tiene muchísimas funciones benéficas en el organismo y una de ellas es ayudar a que la sangre no esté densa, pueda circular mejor y además que limpiemos los depósitos excesivos de grasa y colesterol del cuerpo. Fíjense qué maravilla. Margarita, yo, ¿sabes? Cuando te escucho, quiero tomar nota de todo y luego digo, ¡ay, ya no me alcanzó! Claro, sé que puedo irme al canal de YouTube y poder repetir y repetir el programa, pero yo ahora les tengo una fórmula más fácil. Busquen ya el nuevo libro de Margarita, La Salud como Camino, Medicina Natural para Cada Enfermedad, porque ahí, Margarita, nos vas hablando a detalle de cualquier padecimiento y cómo con el naturismo podemos encontrar ese camino a la salud. Así es, Janet, fíjate que de la A a la Z vamos tratando prácticamente todos los problemas de salud con muchas de las alternativas naturales. Yo ahí les comparto las experiencias de tantos años y muchas de las alternativas que ustedes pueden ir alternando y escogiendo. Hay quienes dicen, esto a mí me cae muy bien, esto no me gusta tanto. Tienen muchas opciones. Justamente ahí viene el problema de varices y mala circulación y muchos detalles. Más que en este programa, pues por el tiempo no nos podemos expandir tanto, pero de verdad, Janet, ese libro es como tenerme ahí en su librero, en su ropero. No lo guarden, el librero es un libro para aprender, para estudiarlo, porque no solo habla de enfermedades, habla de cosas indispensables para incluir en nuestra vida, para tener salud. Eso es muy importante. Lo hay en todos los formatos, pídelo ahora mismo, porque llega hasta tu casa. La salud como camino, medicina natural para cada enfermedad. Y así los libros anteriores de Margarita, porque todos se conectan, todos tienen que ver entre sí. Se complementan, así es. Se complementan perfectamente. Y yo quiero recordar, Margarita, tu página, margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com. Desde ahí tenemos acceso a todos tus productos y si quieren conocer la línea completa, ahí justamente donde dice esa palabra, productos, le dan clic y aparece toda la línea de productos Margarita Naturalmente. Desde ahí también pueden hacer el pedido o a los teléfonos que les voy a decir a continuación. Llegamos hasta donde ustedes estén. Si llaman al 800-831-1425. 800-831-1425. Desde la Ciudad de México, 55-55-14-17-85. 55-55-14-17-85. O al 55-55-25-87-41. 55-55-25-87-41. Y el WhatsApp, que es la forma más fácil de hacer pedidos, hacer comentarios, despejar dudas. 777-468-3595. Cualquier día de la semana, siempre están a sus órdenes. Y recuerden que se pueden sumar a la fuerza de ventas de productos Margarita Naturalmente, tan sencillo como llamar a los teléfonos que acabo de decir. Y desde donde ustedes están, pueden empezar a vender la salud que Margarita promueve. Sus productos son verdaderamente estupendos, de gran calidad. Y el negocio lo iniciamos de una vez, Margarita, antes de que termine el año. Pues sí, Janet. Y lo primero que obtenemos es que ya todo lo que requiero para mí y mi familia, un gran descuento. Y luego, pues, de ese descuento es lo que voy a ganar cuando los recomiendo, porque los recomiendo en automático, porque me hacen bien, porque me siento bien. Y ahí va como una bolita de nieve creciendo, porque los productos se recomiendan a sí mismos. Sí, es cierto. Es una gran oportunidad. Me encantan. Pero llama ahora mismo a Margarita Naturalmente. Y recuerda que además Jim Water es el agua alcalina que les recomendamos. Empecemos el año. Y bueno, no lo dejes para el día primero. Hoy ya empieza a tomar agua alcalina, que sea Jim Water 8.5 de alcalinidad. Agua alcalina en 600 mililitros, en un litro en ese envase tan original que está a la venta en todos lados. Y les recuerdo las direcciones de los Centros Naturistas Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista, parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del Metro Lindavista. Teléfono 5591-36247. 5591-36247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma, Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes, en la parada del Metrobús Álvaro Obregón. 55 52 08 33 78. Su teléfono 55 52 08 33 78. Y en el sur de la ciudad, Cerro de Juvencia, 114, Colonia Campeste Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes, con teléfono 55 55 11 64 99. 55 55 55 11 64 99. Margarita, yo quiero que de una vez hagan la cita para ir a sus consultas, para ir a constelaciones familiares. No hay que empezar el año cargando a toda la familia y tantas situaciones que están por ahí atoradas. Y que vayan a su... Ni emocionalmente. ¡Eso! Tratamientos faciales, corporales y la hidroterapia de colon. Exacto, a eso me refiero. Ni emocionalmente se vayan cargando todos sus problemas, ni físicamente. El colon limpio y el alma en armonía. Y verán cómo empezamos un año. Pues sí, Janet, que no nos llevemos arrastrando los problemas, las situaciones que nos han desequilibrado en este año se pueden arreglar. Y si no, empezando el año. Si en estos últimos días no le da tiempo, empezando el año. Eso. Hágase el propósito siempre de tener una mejor calidad de vida. Cada día es un paso adelante. Por eso me encantan tus centros naturistas con todos los servicios que tienen. En Guadalajara además estás en el Mercado Corona. Así es, en la esquina de Independencia y Zaragoza, en el piso de en medio. Teléfono 33 36 14 29 12. Janet, uno de mis productos consentidos y para este tema que hoy hablamos, crema para piernas cansadas. Es una crema deliciosa que además de que ya contiene el ginkgo bilob, el castaño de indias, tiene la caléndula y tiene menta, así que refresca nuestras piernas y mejora la circulación y tiene estas sustancias en cantidades importantes porque luego en el mercado hay otras cremas con parecidas sustancias que apenas tienen la muestrecita. No, aquí va en buena cantidad para que de verdad le funcione. ¿Qué te parece? Margarita, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu sabiduría y tu consideración para este programa durante todo el año. Que el próximo esté lleno de bendiciones para todos. Por televisión nos encontraremos dentro de una semana, pero por radio hay que estar con nosotros el miércoles. Y agradezco yo todo este año de compartir con ustedes y lo que Dios me permita, aquí estaré. Dios y Janetita. Muchas gracias, mucha salud para todos. Gracias, Margarita. Feliz año, feliz año lleno de bendiciones. Sí, qué bonito. Cuídense. Estamos llegando al final de la emisión de hoy. Pásenlo bien por televisión hasta el año que entra, dentro de ocho días. Pásenlo rico en familia, quírense mucho y por favor no bajen la guardia. Cuídense en verdad. Solamente los que conviven en casa celebren y celebren en grande y sigan abriendo la conversación aquí en Grupo Fórmula. Adiós, familia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este